bueno vamos a iniciar una transmisión totalmente en vivo ya con otro sentido totalmente diferente ya le dieron un like por ahí buenas noches qué tal saludos a todos los que están conectados quiero ver antes de poder empezar a saludarlos de manera natural y muy bien a ver si me escuchan jóvenes una verdadera amistad qué tal estamos mi estimado amigo robert saludos hasta méxico qué bendición poder saludarte nuevamente gracias amigo por estar ahí conectado evangelina cecilia rodríguez el pato bravo reinaldo rosales fausto guzmán dicen estado de la transmisión aquí dice que un poquito mala vamos a ver no sé si se escucha muy bien no se escucha muy bien ok aquí dice que estamos en alta definición bueno estamos haciendo pruebas porque quiero compartirles unas cuantas sorpresas por allí que que me han dejado así bastante como decimos a los salvadoreños con la boca abierta así que vamos a empezar saludando a todos el y rodas telma sánchez adán santos cintia velar gustín figueroa pintarte aplicaciones saludos mi estimado amigo de pintarte aplicaciones villacorta adventure saludos jaime rivera evangelina rodríguez dice el barcelona conmigo los del madrid ok esta camisa tenía días que no me la colocaba y ahora no sé por qué pero se me antojó ponérmela está un poquito fresquita desde honduras nos está viendo omar mengíbar gracias chantileón hola pedrito dice elena mendoza evangelina rodríguez wendy orellana roberto m wow muchos amigos que se están ya suscribiendo allí al al chat y que también nos están saludando muchas gracias por estar conectados bueno amigos este tengo mucho que compartirles desde con ericot omar martínez saludos mariana aragón verónica anaya en no jared dani santos josé garcía en maryland mal alvarado link lindy ruiz yesenia rivera guau cuantos amigos gracias por estar conectados miren de verdad que me siento muy contento porque la transmisión parece ser que está muy pero muy buena y por favor escríbanme ahí para saber qué tal se escucha el audio ya que les tengo unas sorpresitas por ahí que comentarles germán anzora también un gusto de poder saludarte a ti karen noyola en australia gracias por estar conectada el reneu manzor mi estimado amigo qué tal que dios me lo bendiga saludos jorge cáceres en california elisabeth ramírez ovnífero en los ángeles guau muchas gracias está muy bien todo se mira muy bien dice bueno amigos que tengan todos ustedes muy buenas noches saludos a los amigos que ya nos están sintonizando también en otra parte del continente de verdad de este maravilloso mundo de este planeta tierra tal vez por allá los horarios están un poquito diversos quiero contarles muchas cosas que han pasado y una de ellas pues como titula la transmisión mis estimados amigos tenemos nombre del canal tenemos un nuevo nombre el cual nos estará identificando a partir de unas cuantas horas que vamos a hacer unos cambios ahí en las configuraciones del canal para que todos ustedes dice dominguero aquí ya es de madrugada pedrito dice dominguero de qué parte reportan los reportan los barça dice hermando guerra carlina guevara saludos buenas noches buenas noches también ahí a carlina que está viéndonos a madre teresa de calcuta dice hola qué tal saludos a mi estimada también amiga al simi que nos está también sintonizando el que nombre vos dice housing salazar explorer channel saludos bueno genial genial en dubai dice dominguero guau gracias mi estimado dominguero que nos está sintonizando en dubai bueno quiero contarles a todos ustedes estimados amigos que están sintonizando esta transmisión que me siento muy contento y muy agradecido con dios primero que nada que nos da la oportunidad de poder saludarnos y de poder estar en sé que la hora es un poquito extraña son las 8 de la noche con 46 minutos hora salvadoreña tenía unas cosas que hacer tenía unas situaciones que iba a te acuerdas de mí pedrito es el y rodas claro que sí el y me acuerdo de ti reina navarro qué tal saludos saludos bendiciones en méxico tenemos la misma hora dice jóvenes una verdad amistad gracias méxico saludos la razón de por qué lo he hecho hasta ahora amigos es porque andaba haciendo otras diligencias ya que me estoy ya dedicando también a como decimos a los salvadoreños verdad a sacar para las chirilicas y pues obviamente hay gastos ahí hay cuentas que solventar y entonces ya andamos ahí se los voy a compartir a todos ustedes ya andamos en modo uber así que tenemos un uber aquí en el salvador como dijo este nuestro amigo ansony garcía vas a ser parte del gremio también dice gracias mi estimado ansony garcía que espero que se encuentre muy pero muy bien soy ecuatoriano y es jorge tovar saludos mi estimado amigo hasta ecuador gracias por estar ahí pendiente desde chalatenango maribel 1 2 3 4 5 no se está sintonizando gracias gracias jaime burgos en canadá saludos jorge bernal iglesia cristiana la gloria de roba ya casi las 10 hermano dice bueno excelente no vamos a a tardarnos mucho con esta transmisión ok ahora lo vamos a hacer así como que un poquito like porque en el número para clientes pedrito dice claro que si lo voy a dejar ahí en la descripción de este vídeo quiero ofrecer sinceras disculpas a muchos todavía no les he podido dar una respuesta a través de el chat de whatsapp todavía debo hay algunas cositas por ahí que chivo blogs para que va a la llave bueno miren este andaba yo trabajando y esa era las razones por las que me tardé un poquito en poder hacer este chat de este live stream porque andaba haciendo unas diligencias personales de trabajo pero quiero contarles cuatro puntos específicos para esta transmisión el primero de ellos quiero compartirles amigos que ya tenemos nuevo nombre para el canal yo sé que muchos amigos han estado preguntándome respecto a cuál va a ser el nombre que le vamos a colocar por qué cuál es la razón del cambio explícanos pedro dinos cuéntanos bueno hace unos días hace específicamente creo que fue como el sábado específicamente fue el sábado pero vamos a hacer una pequeña amor un pequeño monitoreo estamos 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 muy bien con el audio me siento contento porque esa es la parte número 2 que se las voy a comentar bueno miren el día sábado hice una publicación a través de las redes sociales que yo utilizo que en este caso es youtube y instagram e instagram no tengo otra cuenta hay muchos que me han estado preguntando pedrito dinos si tienes facebook no uso facebook solamente utilizo whatsapp youtube también quiero antes de empezar a comentarles las razones de por qué me he tardado y les va a parecer un poquito extraño que se les diga saben a un costado si lo logran escuchar a través de su televisor de su tablet su celular como ustedes nos estén sintonizando este amigos a un costado tengo por acá a un vecino que ahorita está en lo mejor de poner música así como que pues verdad y ambiente verdad y el otro costado por acá ya a la salida este tengo también otro vecino que también está poniendo música hay como que fuera una competencia entonces yo estaba pensando e hice algunas pruebas mucho más antes de poder de poder empezar esta transmisión hice unas pruebas de vídeo para ver si se escuchaba más bien para monitorear si se escuchaba realmente ese audio ese sonido así que si escuchan música de fondo no vayan a pensar que soy yo el que tenga la rocola y activada verdad pablo ramones dice saluda mi esposa lucy mejía en houston texas saludos para lucy que nos está sintonizando en houston texas linda comunidad en houston tengo muchas amistades que me han estado escribiendo de diferentes partes del mundo especialmente de houston tengo muchos amigos en maryland en los ángeles allá en new york en new jersey y bueno pudiese mencionar a muchos en boston quiero saludar también a un amigo muy especial que hace unos días estuvo haciendo contacto conmigo a través de una llamada directa saludos a eric en texas dice vania alvarado carlos chávez saludos pedro corridos chapitos saludos se ve bien contento pedrito y si nosotros lo pegamos gracias créanme que me siento muy pero muy feliz me siento muy agradecido primeramente amigos porque hemos hecho varios cambios y bueno ahora ha llegado el momento de también compartirles que esta es la intimidad de mi pequeño hogar esta es este la intimidad de mi casa este es el lugar donde yo vivo y pues ahora no estamos en un café no estamos en una pastelería creo que ahora la señal va a estar como que un poquitito verdad un poquito prudente así que tenemos iluminación tenemos muy pero muy buena me preguntan por ashley ya vamos a hablar respecto de ello saludos le manda mi esposo dice luis al si min también saludos para el esposo de mi amiga al si verdad este boricua verdad 100% bueno antes que nada antes de empezar este es el lugar donde habita pedro fir a partir de este día de esta transmisión estaremos dando cita a las transmisiones online a través de este pequeño ser verdad aquí está en la sala pedrito ya no te vi la próxima vez nos aseguramos jesse perdóneme parece ser que también perdimos mucha comunicación y ya no fue posible saludarnos pero muchas gracias por el detalle de haberme escrito que estaba por acá gracias a marina que nos ve en virginia en la casa dice ana pineda muchas felicidades por los cambios hechos en tu canal te apoyamos moisés bazán saludos desde hawaii dice buenos saludos estimado moisés gracias por estar conectados igual a cual 8 y cómo estamos estimados estamos pendientes con la llamada guanaco bueno amigos entramos ya en materia antes de darle el paso allá los saludos porque muchos están ahí escribiendo no se merecen ese tiempo y muchas gracias yo los estoy leyendo así algunos que otros saltadito pero más adelante pues vamos a dar un espacio para los comentarios bueno punto número 1 tenemos nuevo nombre del canal hice una publicación hace unos días que se van conectando hice una publicación el día sábado si no me equivoco específicamente en donde compartí una encuesta en línea y quiero compartirles a todos ustedes quiero mencionarles los resultados de esta encuesta que la tengo por acá en mi computadora tuvimos oigan lo bien mis estimados tengo prendidísimo me quedé sorprendido tuvimos tres mil personas que comentaron tres mil personas que llenaron la encuesta eso me arrojó un dato muy pero muy fidelino acerca de las suscripciones de los amigos que están ahí pendientes del canal capitán américa saludos estimados ramón menjil saludos también juan robles en germany se presenta saludos alfa y omega también bueno de ese segmento de amistades que llenaron la encuesta amigos cartigas saluda me dice saludos alex saludos marco marco a castillo también josé venturas josé ventura perdón en maryland y edgar de león bueno los resultados que arrojó esa encuesta estimados amigos son los siguientes y quiero mencionárselos a todos ustedes pusimos en juego específicamente cinco puntos cinco nombres esenciales para cambiar la mecánica y darle paso a el tema de el nuevo nombre del canal primero pusimos a un hashtag que se llamaba trabajando blogs ok número dos pusimos pedro blogs número tres turismo salvadoreño número cuatro turismo y más y número cinco dejamos nuevamente el nombre de ram pedro blogs así que la comunidad de ram pedro blogs en aquel entonces ahora vamos a decir en aquel entonces porque ahora estamos en otras circunstancias ya la cosa ha cambiado cat sabillon en houston también bendiciones que pasó pedrito saludos a costa rica linda comunidad en costa rica bueno amigos los resultados de esa encuesta son los siguientes y pónganle ahí como decimos a los salvadoreños atención a los números porque ahorita así la cosa se puso seria bueno trabajando blogs alcanzó un porcentaje del 46.7 por ciento trabajando blogs pedro blogs alcanzó un porcentaje del 18 por ciento según la encuesta estamos hablando en números reales en porcentajes turismo salvadoreños alcanzó un 12.20 por ciento 12.20 por ciento turismo y más alcanzó un 11.3 por ciento y ram pedro blogs quedó con un 12.10 por ciento así que amigos con esos resultados puedo decirles a todos ustedes que el nuevo nombre del canal y gracias a esas más de tres mil puestas que se realizan de la línea el nuevo nombre del canal es trabajando blogs así que me siento muy pero muy contento de decirles a todos ustedes y lo voy a repetir así de manera tranquila porque no sé estoy bien emocionado estoy tan emocionado el nuevo nombre del canal es trabajando blogs así que si de repente en sus suscripciones si de repente allí en la situación a mire alex a la pregunta qué significa trabajando soy nuevo dice muy buen punto les guzmán gracias también ahí está poniendo el hashtag trabajando blogs y frank tuve me pone ya somos 520 los conectados mi estimado perito es así saludos a todos los que están ahí pendientes de este pequeño live stream bueno trabajando blogs estará apareciéndoles a todos ustedes en su cuenta estará apareciéndoles allí en su perfil de youtube cuando ya les aparezca un vídeo nuevo cuando ya les aparezca una situación algún algún blog en especial que estemos haciendo ya no les aparecerá a mis estimados amigos como ram pedro blogs acaba de subir un vídeo ahora les aparecerá trabajando blogs acaba de subir un vídeo que esa va a ser la notificación que ustedes estarán recibiendo en los próximos días la nena que él dice saludos desde pensilvania gracias yo pensé que decía tra tragando dice miren ahora les voy a explicar qué significa trabajando blogs porque hay un amigo muy especial que por ahí dijo qué significa soy nuevo en el canal quiero saber cómo está esta onda como decimos a los salvadoreños bueno ya quedamos claros que trabajando blogs va a ser el nuevo el nuevo nombre que trabajando blogs es una palabra que su servidor utilizaba en algunas ocasiones y tiene dos significados es la fusión de dos palabras una formal y una como digámoslo así como como léxico salvadoreño ok número uno traba viene de trabajo sí de trabajo si sólo separamos lo demás sólo dejamos trabajar verdad traba y grande viene de otra palabra que es a los salvadoreños vagar verdad que que es un vago que es una persona vaga es una persona que va de un punto a otro que anda por acá que anda paseando o sea caliche pues dice por ahí con nos deja de mí sí correcta vamos de su salida cimí gracias qué ondas pedro como usted ha regulado hernández muy bien gracias mi radio me música hola me gr tan pedro saludo desde honduras hermano claudio y queen por esta conectada gracias alfa y omega saludos gracias bueno entonces trabajando va a ser el nuevo nombre del canal y significa trabajo y vago trabajo y salida trabajo y rutina como lo quieran ustedes llamar amigos así que trabajando y el complemento blogs porque va a ser una serie de vídeos que estarán relacionados al trabajo y estarán relacionados también al turismo como lo había dicho en un principio esas van a ser las nuevas directrices de este nombre que estarán regidas a partir de unas cuantas horas cuando hagamos unas pequeñas configuraciones a través de la plataforma de youtube gracias a todas las personas que están conectadas por ahí vamos con el punto número 2 y este es el punto lo voy a cambiar lo voy a pasar al tercero si él y rodas pedro tu número por favor con mucho gusto por ahí lo voy a dejar en en la cajita de los comentarios lo voy a escribir en estos momentos más 503 7364 6524 y más 503 70 17 39 76 el último solo whatsapp ahí les va a aparecer en unos momentos el último solo whatsapp ahí está disponible para quienes se están preguntando acerca de mi número bueno punto número 2 quiero mostrarles algo muy importante y con esto me quiero detener unos minutitos porque sé que es de mucho de mucha valiosa información para todos ustedes y quiero también hacer unas pequeñas aclaraciones ya me confundí más dice gerson anaya con el nombre es gerson yo lo voy a estar explicando por ahí en algunos comentarios muy pequeños verdad bueno amigos miren tengo en mis manos voy a tratar de hacer un pequeño enfoque a través de la cámara tengo en mis manos una cajita muy pero muy especial fijen muy pero muy bien que es este producto no estoy vendiendo no soy vendedor en estos momentos no crean que estoy ahí ya sacado verdad el producto no 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 este producto mis estimados amigos es el nuevo audífono de la niña miriam lemus como ustedes se han dado cuenta a través del canal y a través de los vídeos que están muy recientemente fuimos a hacer una visita médica con la señora a la miriam lemus lo anterior perdón en el anterior live stream les comenté que íbamos a comprar ya el audífono así que aquí está y no es una caja vacía no vayan a pensar que está solamente así acá entre todos ustedes vamos a hacer el una un descubrimiento totalmente en vivo para que también ustedes puedan darse cuenta que es definitivamente el nuevo producto que estará que ha perdido su audición verdad que ha perdido ha tenido problemas con su oído y aquí están bien aquí está el manual de uso ya lo sé que aquí están las dos cajitas si una contiene los accesorios que estarán comprendiendo el uso del aparato y el otro que es se los voy a mostrar a todos ustedes amigos acá en estos momentos miren no es un anillo de compromiso verdad no es un anillo de compromiso miren aquí está el nuevo aparatito que va a utilizar nuestra linda y muy preciosa abuelita anna miriam lemus vean con su permiso voy a extraerlo este es el aparato que le hemos comprado ya a la abuelita y se lo estaremos entregando si dios nos lo permite el día de mañana no fue posible hacerlo hace dos días por algunas algunos detalles que tuvimos que hacer algunas diligencias muy personales de trabajo pero miren amigos aquí tengo en mis manos el nuevo aparatito de la niña miriam lemus este aparato va colocado en su orejita en esta parte de acá y se colocará pues obviamente el dispositivo con el cual ella escuchará de manera muy pero muy genial la doctora andrea es que nos recibió en su consultorio y nos estuvo explicando cuáles eran los problemas que tenía la abuelita de audición ya nos dio las instrucciones de cómo se lo vamos a configurar así que quiero que por favor todos ustedes tengan la constancia de que ya tenemos en nuestras manos el aparatito de audición para la abuelita que tendrá ese problema me siento muy contento y todo esto se lo debo a dos personas muy especiales y se lo debo también a todos ustedes que han estado fieles y creyentes a este proyecto quiero agradecer a esa familia muy especial allá en eeuu que desde el primer momento en que se presentó el vídeo donde los amigos que me visitaron de españa cuando yo estaba en mi en mi situación muy reciente de salud ellos se percataron que la abuelita ya no escuchaba muy bien así que ellos me dijeron pedro tenemos que hacer algo para poder apoyar a la niña miriam lemus puesto que ella ya tiene problemas de la vista parece ser que su oído está muy pero muy mal así que pedro te invito a que tratemos de hacer algo la mecánica de ellos fue la siguiente mis estimados amigos ellos querían enviarle unos audífonos de la marca FONAC más de algunos de ustedes ya conocerá esa marca y es según lo que me dijo la doctora andrea del centro médico donde se le practicó el examen de audiometría a la abuelita son unos equipos muy pero sofisticados cuál es el inconveniente tenemos el equipo en estos momentos en nuestras manos para poder verificar que tan prudente es que lo use nuestra abuelita número dos se necesita calibrar el equipo para que ella pueda tener una regulación muy pero muy buena de su audición número tres necesitamos también ver si puede como decimos a los salvadoreños de verdad si casa si queda totalmente bien adaptado en su orejita hemos estado hablando con los amigos de eeuu que se fijaron en ese pequeño detalle pero muy pero muy valioso de la abuelita con el tema de sus oídos y posiblemente y si dios nos regala vida y nos lo permite estarán haciéndolo llegar muy pero muy pronto la doctora se llama andrea en el vídeo anterior donde llevó a la abuelita al médico ahí ustedes podrán encontrar ese vídeo en mi blog hay un centro de descarga hay una nube virtual donde pueden ustedes escuchar muy pero muy bien todo el proceso de la cita médica y quiero también ahondar un poquito en ese tema mis estimados amigos porque recibí muchos comentarios muy valiosos a la doctora hay muchos amigos y quiero agradecerles a todos de manera infinita y miren de verdad me siento muy agradecido que muchos me dijeron pedrito todo estaba muy pero muy bien pero te faltó un detalle muy pero muy esencial en ese vídeo que presentaste y eso fue que no le pusiste el cinturón de seguridad a la abuelita ivania álvarez saludos también para usted que nos da un mega light saludos dicen muchos amigos ahí a través de los comentarios los he visto y quiero agradecérselos porque eso es lo que a mí me llena de mucha satisfacción mis estimados amigos me pusieron pedro faltó faltó el cinturón de seguridad yo sentía siempre pedro qué pasó el cinturón de seguridad pedro qué te pasa pedro chica alexander alberto dice se fue a la cocina por unos nachos y no escuché el nombre del canal mi estimado alexander te lo repito con el mayor de los gustos el nuevo nombre del canal es trabajando blogs más adelantito estaremos explicando qué significa trabajando blogs bueno entonces muchos no pusieron así como que pedrito qué pasó chica pedrito nombre cómo es posible que no le hayas puesto el cinturón no hice una respuesta no no te ganó la emoción dice compartiendo con regina no lo que pasa es que fíjense que tienen ustedes toda la razón soy una de las personas que considero que el cinturón de seguridad es algo muy pero muy valioso yo lo utilizo y bueno hasta el momento desde que tengo el tiempo de conducir desde más de los 14 años de edad nunca he pasado por un percance mayor con el tema de la conducción verdad pero este a mí siempre me ha gustado utilizar el cinturón de seguridad verdad pero quiero contarles que cuando yo fui por la abuelita saludos para olga gonzález saludos para guadalupe lópez también por ahí que acaba de hacer una puerta muy especial agradezco mucho que dios me la bendiga grandemente azul y blanco 53 gracias por particionar sus like es un honor para mí contar con esa manita así adelante verdad miren créanmelo estimados amigos que yo hablé con la abuelita yo le dije a la abuelita mire le voy a poner el cinturón de seguridad y ella no quiso no quiso definitivamente en ese momento yo le dije a abuelita mire necesito ponerse el pedrito esa camisa está fea dice sí verdad tapamos acá lo vamos a tapar por acá este me dijo la abuelita que ella no quería ponerse cinturón las razones fundamentales yo haciendo un pequeño análisis quiero compartírselos a todos ustedes es así miren es una persona que no cuenta con 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 la visión verdad no puede ver por tal razón ella confía mucho en mí yo trato de ser lo más tranquilo posible de hablarle y explicarle qué es lo que voy a hacer yo sería uno en el lugar de la abuelita que si alguien de repente me dice pedro te subas y se va a poner el cinturón es como sentirme atrapado es como sentirme así que no puedo moverme del lugar que no puedo hacer mayor situación y eso se podría convertir mis estimados amigos en una amenaza eso si lo puedo ver yo de esa manera verdad no puedo ver solo escucho pero me sentiría muy mal de que no sé para dónde voy sin embargo yo entendí a la abuelita porque se sentía así como que un poquito preocupadita verdad así que iván y álvarez muchas gracias por ese comentario muy lindo wilson díaz pedro esa camisa papá esa camisa esa camisa dice este yo créanme que traté de manejar lo más lo más suavecito posible y gracias a dios y por fortuna el centro médico donde llevé a la abuelita queda bastante cerca de metro centro verdad igual el vídeo traté de tener mucho cuidado de hacer unas tomas sencillas de un minuto para no distraerme y llevar a la abuelita de manera muy pero muy tranquila original a los salvadoreños nuevo nombre de tu canal dice aquí lo estamos viendo junto a mi esposa lorena saludos pedrito de parte de pedro guzmán una familia muy especial que nos está sintonizando dice pedro la mejor camisa del mundo con y simpson eres lo máximo gracias carlina guevara se le ve muy bien la camisa me encanta mucho el color verdad también el equipo verdad pero también respeto a todos ustedes que le van al madrid que por cierto si alguien me pregunta qué opino respecto a eso en el clásico que hace poco ha pasado mis respetos para el madrid porque definitivamente jugó muy pero muy bien a mí me encantó ver el partido y lo vi junto a unos amigos que yo sé que por ahí estarán pendientes de esta transmisión bueno este así que yo acepto mucho el hecho de que me hayan comentado ustedes amigos respecto al tema del cinturón les agradezco que puedan escribir todos esos detalles como dijo mi estimado puerto allá en méxico el joven es una verdadera amistad hay momentos que la emoción te puede ganar es cierto es cierto y puedo omitirlo sinceramente si yo me dediqué a grabar y se me fue por alto eso tienen mucha razón pero también ya lo había hablado con ella y no podía obligarla no no santos lópez nunca me saludaste que malo pedro ese santos lópez saludo para ti mi estimado amigo elote men también saludos por ahí gracias marlen luna de parte de mi esposo edwin en charlotte norte de carolina gracias o carolina del norte muchas gracias bueno así que compartiendo con regina trabajando blogs ese es el nuevo nombre así que este por todas las sugerencias que me hicieron gracias por todos esos comentarios en realidad amigos estoy muy feliz de poder decirles a todos ustedes acepto todo lo que me digan porque eso es lo que mejora de hecho quiero hacerles un comentario cuando yo hice la grabación yo les peticione por favor que si había un dislike o había algo que no les gustara del vídeo por favor lo escribieran allí en la cajita de comentarios que alguien pusiera mira pedro el vídeo me gustó pero esta parte específicamente no me gustó y por esta razón te le di dislike pero estaba tratando de buscar alguno de esos comentarios y no apareció nadie no apareció nadie en mayor detalle acerca del vídeo nadie me dijo pedrito mira este iba despeinado pedrito este cuidado con esto no lo sé algunos por ahí me pusieron definitivamente que qué lo único que no les había gustado y en su mayor parte era el tema de el cinturón así que se los agradezco muchísimo amigos terminando el tema de la abuelita porque como les dije en un principio no me quiero extender jóvenes una verdadera amistad nos vamos a contactar ok para poder apoyarte será un verdadero gusto a mí me gusta cómo editas los vídeos me quito el sombrero dice marisa fuentes muchas gracias marisa fuente es un honor para mí estás muy flaquito dice yolanda lastras lastra perdón lastra perdón este sí el definitivamente bajé unas cuantas libras y me siento muy contento por ello así que quiero contarles a todos ustedes que ahora la cosa se puso como dice la canción esa que anda sonando por ahí verdad la cosa se puso se puso se puso buena bueno terminando uri álvarez se acaba de conectar por ahí gracias uri saludos para usted y toda su familia también saludos para wilmer josé lópez para óscar arnulfo pedro ya comenzó a hacer más vídeos dice guanaco sí ahí vamos en el tercer punto mi estimado guanaco cerrando el tema de la abuelita amigos aquí está probante la factura de la compra realizada por este artículo esta factura si ustedes lo quieren ver a través de la red social y que por cierto por cierto lo vamos a hacer mis estimados amigos porque si vamos a hacer las cosas bien vamos a llevar un registro de cómo se desarrolló o cómo aportamos cómo ayudamos a la abuelita anna miriam lemus así que en la misma nube que ustedes ya tienen los documentos acerca de la cotización de su aparato auditivo si se recuerdan por acá discúlpenme un momentito acá tengo mi agenda de trabajo aquí les voy a mostrar esta pequeña gráfica hay muchos amigos que ya vieron esta gráfica verdad y ya estuvieron por ahí muy pero muy pendientes acerca de el tema de la abuelita así que en base a estos resultados acá tenemos ya los dos comprobantes que le vamos a poner a todos ustedes a través de la misma nube para que lo puedan visualizar y tengamos un respaldo muy pero muy prudente acerca de este caso de ayuda decirles a todos ustedes y basado en muchos comentarios basado también en muchas situaciones donde me han hecho preguntas si estoy actuando como como un canal competencia si esto o cómo se los puedo decir si estoy actuando como alguien que va a ir a buscar a gente y lucrarse de ellos quiero responder a todos los amigos que tienen esas dudas definitivamente no definitivamente trabajando blogs porque ahora sí se va a llamar el canal definitivamente trabajando blogs no irá atrás de esas situaciones no iré atrás de temas así si lo de la abuelita sucedió lo de la abuelita anna miriam lemus primero que nada porque tengo un respeto un cariño tanto a ella como a los abuelitos por acá pedrito llamando a pedrito saludarme por favor dice evangelina rodríguez saludos los abuelitos de la toma quiero ir a ver a la niña a la niña hoy cómo se llama a la niña julia millón quiero irla saludar definitivamente me encantaría irla saludar a saber cómo está espero que se pueda hacer eso la intención no es hacer con la imagen de estas personas con imágenes de estos señores un lucramiento como les dije toda esta situación de niña miriam lemus surgió a partir de esa visita muy especial que me hicieron mis amigos desde españa verdad estimado hugo y su mamá mercedes a los cuales les envío un fuerte abrazo y un saludo pues muy especial donde quiera que se encuentren así que definitivamente amigos para todos ustedes este tema estaremos dando ya el cierre definitivo a la abuelita anna miriam lemus entregándole su aparato auditivo entregándole su equipo con el cual ella ya podrá defenderse de los temas relacionados con su audición así que nos va a terminar acá el proyecto de anna miriam lemus embargo sin embargo no lo vamos a abandonar en el sentido de que si más de alguien desea conocerle viene al salvador tiene planes de que podamos ir a visitarla saludarla conocerla y posiblemente darle un apoyo de parte de alguien que sea así como decimos a los salvadoreños verdad de sus propias manos de su propia bolsa con mucho gusto será un verdadero placer para mí acompañarles a todos ustedes o direccionarlos directamente al de se encuentran estas personas donde se encuentran estos personajes así que dicho esto amigos el último vídeo que estarán viendo ustedes primeramente dios con el tema de ayuda para la abuelita entregándole su su aparato auditivo no va a ser de mucho tiempo verdad va a ser lo que porque soy de miami dice josé lemus saludos pedrito gracias josé marinero saludarme a mi esposa dora martínez hola dorita qué tal cómo está saludos a usted espero que se encuentren muy bien se oye como tragando pero definitivamente son los resultados que arrojó la encuesta yo créanme lo se los voy a compartir porque para ser transparentes y todo verdad no lo elegí yo lo eligieron este los más de tres mil amigos que resultaron por ahí que le dieron clic a ese enlace y estuvieron este y obviamente pues este ya el nombre quedó así definitivamente así que este si dios me lo permite me regala vida el día de mañana estaremos entregándole este maravilloso regalo a la abuelita miriam lemus y así amigos cerramos un capítulo más de aporte para una persona que más lo necesita esto no es pedro figueroa estos son ustedes que han tomado ese detalle de querer apoyar a la señora anna miriam lemus y espero que cuando vengan al salvador si desean saludarla en persona si desean conocerle puede hacer de toda su utilidad el vídeo que les presenté de cuando la llevé a hacerle su examen de audiometría para que se puedan dirigir a través del centro comercial metro centro en san salvador y puedan ir a buscarle a ella recuerden estimados amigos recuerden que la abuelita se mantiene en esa zona entre un horario de las 6 de la mañana 6 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía así que no vayan a llegar después de las 12 porque en la señora se retira y se va rapidito así que algunas veces se queda en los planes de renderos y otras veces se va hasta el congo verdad allá por el lago de cuatepeque plix explica dice cómo será la dinámica de tu canal herzón anaya bueno ya vamos a dar un pequeño parámetro de eso así que cerrando el tema ya tenemos o como decimos así en otro idioma habemos a un número 3 y final para ya ir cerrando la transmisión y agradecerles a todos ustedes que han estado por ahí conectados moisés villacorta dice hola madrid dice también me llega mucho el real madrid me gusta cómo juega quiero agradecer a todas las personas que han estado dándome sus muestras de apoyo a través de los mensajes a través de la plataforma de instagram y a través de youtube karen humay nos sintoniza si no me equivoco en honduras y le envío un saludo muy especial a ella muchas gracias sandra buenas noches pedrito dice ya tengo que ir a dormir porque me levanto las 4 de la mañana sandrita que descanse que me la cuide y me le dé un placentero descanso ya nosotros también nos vamos terminando con el tercer y último punto estimados amigos quiero agradecer a especialmente a tres amistades que han sido wow totalmente radicales conmigo en estos días número uno a un amigo muy especial en boston que me hizo llegar una sorpresa muy pero muy maravillosa aquí justamente a mis manos y quiero comentarles a todos ustedes que gracias a ese amigo de boston el audio de esta transmisión está haciendo mejor y me quedo viendo a ver si escuchando sí sí todo está muy bien este gracias a nuestro amigo de boston me contactó no sé no olvidé preguntarle no pude tener un contacto con él para preguntarle si estaba de acuerdo que le hiciera mención de su nombre de manera oficial pero este él sabrá muy bien a quién me refiero gracias a un amigo muy especial en boston estamos mejorando la calidad de audio de estos vídeos y muchos vídeos más que se vienen a través de la plataforma si ustedes se fijan acá en mi camisa vamos a ocultar esto porque para que no moleste verdad si ustedes se fijan acá miren hay un pequeño aparatito que ahora nos está permitiendo escuchar de mejor manera este este live stream así que gracias a ese amigo en boston que me hizo llegar una sorpresa muy pero muy especial con un micrófono y otras cositas por ahí que van a mejorar muchísimo y van a servir de gran manera para el tema de los vídeos el otro amigo también si no me equivoco radica en virginia y si y si estoy equivocado que él me corrija para cuando vea la transmisión el otro amigo este envió otros productos y envió este aparatito que se es un pequeño aparatito es un pequeño transmisor que funcionará en las diferentes ocasiones en las que andemos viajando así que quiero agradecerle a él porque también la cámara está sostenida por un maravilloso trípode que tiene muchas funciones particulares es un trípode pequeñito con el cual puedo colocar el teléfono y puedo hacer estos live stream se acaba de conectar la familia una familia muy especial en houston y le envío un saludo fraternal maría santa maría que nos está saludando desde dallas texas muchas gracias 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 por estar sintonizando esta emisión muchas gracias así que este otro amigo me sorprendió muchísimo el nombre de él lo voy a mencionar porque lo conozco como mito cayo se llama también pedro y es de apellido ribera así que estimado amigo pedro ribera muchas gracias por ese detalle gracias por haberte tomado el tiempo para hacer llegar este maravilloso aparatito junto con otros de mucho 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 para poder hacer las transmisiones para poder hacer los vídeos a mi amigo de boston que se tomó también ese detallito para poder hacer mejorías en el audio ya que en el vídeo anterior donde yo me encontraba en el café haciendo una pequeña nota declaratoria de los problemas que tenía la abuelita anamirian lemus el audio fue fatal y yo les puse por ahí una pequeña data una pequeña información que decía este problemas de audio por favor suplico disculpa verdad no vayan a pensar que era su televisor no iban a darle palmaditas así el televisor y pensaron que este estaba fallando el audio sino que fue una grabación con errores de micrófono pero ya están solventadas y es por eso que ahora con estos aparatitos yo estaré saludándolos a todos ustedes con mejor calidad de audio en pedro probéeme tu contacto dice ángel si ángel el más 503 70 17 39 76 a través de whatsapp ese solamente como whatsapp aquí lo voy a escribir y solo whatsapp que lo vamos a poner y el más 503 7 364 6524 sólo llamadas directas vamos a ver si quedó muy bien ahí tienes el número mi estimado amigo que estabas por ahí solicitándonos esa información cualquier contacto si vuelvo y repito pido disculpas porque no he contestado todavía muchos mensajes de whatsapp y estoy correspondiendo varios de hecho mi estimada amiga reina navarro me escribió y me dijo pedro me dice guau ya no volviste a escribir podemos ponernos en contacto carmen domínguez llegué un poquito tarde dice cómo se llama el canal con gusto se llama trabajando blogs y por ahí vamos a dejar esos detallitos a través de un nuevo vídeo verdad por ahí se conectó también mi estimado amigo vamos a ver si lo veo por acá jeff tv media mixer wow excelente ya llegué mi gente dice mi estimado jeff tv me encantaría por favor estimados amigos a ustedes que están conectados en esta transmisión es un like así un mega like así un mega like a mi amigo jeff tv mixer media que él ha sido el responsable miren de este detallito así que mi estimado jeff tv mixer media muchas gracias que dios me lo bendiga definitivamente peter ahí me vas a traer al aeropuerto ok claro que sí guanaco en los unites mañana vamos a hacer una diligencia también al aeropuerto ya que viene una amistad desde eeuu y se puso en contacto conmigo así que como yo se lo dije hace unos días atrás el canal tiene todos esos detallitos de poder apoyarles a todos ustedes que no cuentan con un servicio de transporte directo así que ya lo saben estimados amigos ahí estoy a sus órdenes ahí ustedes pueden ir escribiéndonos poquito a poquito sus sugerencias sus comentarios son bienvenidos tengo algunos planes de poder compartir con ustedes más adelante unos datos turísticos también chusín rodríguez que onda es don pedrito dice se acaba de conectar mi estimado amigo chusín y como les decía verdad regalémosle por favor ahí un mega like a nuestro amigo jeff tv mixer media que él tuvo el buen detalle de este aparato de este dispositivo el cual nos está ayudando a escuchar mejor esta transmisión también a mi amigo pedro rivera que nos sintoniza si no me equivoco y por favor si él está viendo la transmisión que nos corrija en virginia que dios me lo bendiga a usted y su familia y muchas gracias por todo esa ayuda muy especial verdad y también no me quiero ir no me quiero ir sin mencionar a otro amigo que me sorprendió definitivamente me sorprendió y me dijo este pedrito espero que esto pueda funcionarte espero que esto pueda servirte y me dejó así como decimos a los salvadoreños con la boca abierta mi estimado amigo jaime que por ahí estará viendo esta transmisión más adelante o posiblemente esté conectado chelé 102 saludos también para ti laura santamaría saludos también para ti laurita qué tal cómo estás espero que tengas una linda noche y que la estás pasando muy bien al lado de tu familia este les decía mi estimado amigo jaime también me me compartió algo muy especial que servirá más adelante para poder mejorar la producción de estos vídeos así que que dios les bendiga grandemente y a muchos amigos que se van a tomar un detalle muy pero muy especial de saludarme durante su estancia en los próximos días en el país wilfredo martínez saludos potranco de este boston dice dice jeff tv dios primero verdad a él le debemos todo esto esto no sería posible sin haber tenido una experiencia muy radical con el tema de la apendicitis pero definitivamente muy contento y agradecido con dios por haberse mantenido fiel en esta pequeña prueba verdad conmigo así que amigos recapitulando y cerrando ya para irnos a dormir porque muchos ya me dicen ya pedro hay que ir a descansar verdad el nombre del canal trabajando blogs verdad van a ver por ahí algunas mejorías van a ver por ahí algunos diseñitos número 2 el aparatito de audición de la niña miriam lemus que se la estaremos entregando muy pero muy pronto muy pero muy pronto verdad como hicimos la salvadoreño mañana mañana el aparatito auditivo de la abuelita miriam lemus y número 3 el agradecimiento a los amigos que se tomaron ese detallito de hacernos llegar una sorpresa para mejorar el tema de de audio verdad así como los temas de vídeo que más adelante estarán siendo muy pero muy fundamentales para mejorar un poquito y compartir con ustedes una imagen de lujo verdad te queremos pedro dice m días gracias feliz noche carlina que descanse también rafael lucero saludos pedrito muchas bendiciones en su programa adelante pedrito tu canal crecerá dice jóvenes una verdadera amistad muchas gracias uri álvarez pasen buenas noches bendiciones también bendiciones para usted ahora sí se escucha muy bien dice ivania álvarez gracias sandra l bendiciones pedrito se acaba de conectar trabajando blogs así es éxitos vamos a ver quién más bendiciones pedrito dice madre teresa de calcuta muchas gracias francisco polanco mi estimado amigo y les suplico amigos que dejen sus comentarios por ahí para los que nos van a ver despuesito verdad dejen sus comentarios acerca de sugerencias acerca de algunos detallitos que podrá pudiéramos pudiéramos ir mejorando en el transcurso de estos futuros días que se vienen mi estimado israel grijalba tengo días de no saludarle mi estimado amigo espero que se encuentre muy bien al lado de su familia él nos ve en los ángeles de parte de lito cop dice y sonia bendiciones gracias 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 que tengan ustedes una muy feliz noche que dios me los bendiga grandemente háganos su sugerencia me gustaría leí por ahí un comentario que me encantó muchísimo respecto a respecto a a los temas de transmisión veo un mensaje de de rosales dice un consejo pedro trate de hacer colaboraciones con otros canales dice bueno perfecto lo vamos a tomar en cuenta claro que sí hay unos amigos que me han estado escribiendo que quieren hacer grabaciones conmigo alguien que me dijo quiero ir a la toma pedro quisiera que tú me apoyaras claro que sí todavía creo que no nos hemos conectado muy pero muy bien pero más adelante espero tener éxito de poder saludarles y compartirles que vamos a hacer por ahí verdad la intención es generar contenido de entretenimiento ya que la plataforma está sirviendo para todos ustedes para que también se animen a visitar el país y también confíen en este la oportunidad de poder ver cosas nuevas alguien me contactó este día y me dijo tengo pedro 19 años de no ir a salvador y me siento muy contenta porque ya el próximo viernes estaré por ahí así que le deseo muchas bendiciones que la pase bonito y estimados amigos gracias a todos ustedes por haber estado siempre una vez más conectados en esta nueva transmisión verdad que dios me los cuide que dios me los bendiga que sus proyectos sean al máximo al máximo al máximo que les vaya súper bien y que tengan una semana de mucho provecho será hasta una nueva emisión me gustaría que dejaran un comentario cuando les gustaría que estuviéramos en el live stream cuando ustedes creen que sería un momento oportuno para poder irle dando un poquito de forma a trabajando blogs que dios me los bendiga a todos ustedes nuevamente soy pedro figueroa agradecido con todas las personas que están suscritas a esta linda comunidad pasen una feliz noche a los amigos que no tuvimos la oportunidad de leer sus comentarios su chat estaremos más adelante a través de un live stream diferente y espero poder compartirlo con todos ustedes gracias también a las personas que hicieran un aporte muy especial se los agradezco enormemente todo eso servirá para poder hacer cosas nuevas para poder hacer nuevos proyectos si dios lo permite verdad que les bendiga linda noche para todos ustedes feliz martes para los que ya es miércoles también un feliz miércoles nos vemos en la próxima emisión